Continuemos con la letra C Una vez tengamos todo el abecedario Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es elaborar las sombras para que sepan en que sitio correctamente deben ubicar las sombras Esos videos si los vamos a tener mas o menos en cada video vamos a incluir la sombra de unas dos o tres letras Para que sea un poco mas rápido No quise colocar todas las letras en un solo lapo porque el renderizado del video iba a tardar mucho Y realmente el tiempo es lo que apremia aquí en este caso Entonces por eso he decidido hacer un video por cada letra Listo, hemos terminado con la letra C Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video